Y queremos conocer más opiniones al respecto de esta decisión de la Unión Europea. Luis Ferreirín es el responsable de la campaña de agricultura de Greenpeace en España. Esta ONG está claramente en contra del uso y de la comercialización del glifosato. Nos vamos ahora hasta Madrid para hablar con el señor Ferreirín. Señor Ferreirín, ustedes afirman que los gobiernos han hecho oídos sordos a las advertencias de científicos independientes. ¿Qué dicen estos informes? Sin duda, precisamente, la principal razón de esta oposición de Greenpeace es que la máxima autoridad en materia de salud a nivel planetario ha dicho que el glifosato es probablemente cancerígeno para los seres humanos. Consideramos que esto es suficiente para prohibir el glifosato, por lo menos de una forma temporal, para que se puedan hacer otras evaluaciones. Además, se ha asociado el glifosato, el uso del glifosato, con toxicidad para la reproducción de seres humanos, se ha asociado con la disrupción endócrina. Por lo tanto, sin duda, la decisión de hoy en la Unión Europea no deja tranquilos a la ciudadanía. No solo han ignorado las advertencias de científicos independientes, sino también del Parlamento Europeo y de más de un millón de personas que han pedido que se prohíba el glifosato. Pero, por otro lado, tenemos también los informes de la Agencia de Productos Químicos y de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria. Estas últimas afirman que no hay evidencias científicas para clasificar al glifosato de cancerígeno. ¿Con qué nos quedamos, entonces, los ciudadanos europeos? Bueno, nos tenemos que quedar con un principio que está establecido precisamente en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que es el principio de precaución. Ante la divergencia entre estas dos opiniones, de la máxima autoridad y de la EFSA y de la ECA, pues tendríamos que aplicar el principio de precaución. Justamente, además, la EFSA se ha basado su evaluación en estudios que no han sido publicados. Además, ha copiado y pegado partes muy importantes a partir de los informes de la propia Monsanto, que los papeles de Monsanto revelados por un tribunal de justicia en Estados Unidos mostraban cómo habían ocultado estudios que demostraban la toxicidad de este producto. Creo que la decisión tomada hoy es una decisión irresponsable precisamente porque hay que aplicar el principio de precaución y, sobre todo, defender la salud pública y el medio ambiente. Eso es lo que tiene que estar por encima de todo, por encima de los intereses de grandes multinacionales como Monsanto. Vamos a hablar ahora también de los intereses de los agricultores europeos, porque estos habían dicho que aún no estaban preparados para abandonar el glifosato y que su prohibición nos dejaría en desventaja frente a los agricultores extracomunitarios. ¿Piensa usted que ese sector, el de la agricultura, ha inclinado a la balanza? Bueno, sin duda que ha incidido sobre la balanza porque las grandes organizaciones agrarias a nivel europeo se han posicionado de una forma muy fuerte a favor del glifosato, pero también es verdad que ha tenido un peso muy importante las amenazas de corporaciones como Monsanto en que iban a demandar a la Unión Europea.